Pero que pasa chavales Que os contáis ¿Sabéis que es esto? Una caja Y vosotros diréis Y Charlie, pero que haces con una caja ¿Por qué nos la enseñas? ¿Qué tiene de especial? Pues querido amigo mío Barra A Porque puede ser amiga, ¿no? Aquí dentro está el terrorífico animal Que luchará contra Rey Rambo El Rey del Mambo Y para quien no lo sepa Rey Rambo es Mi camaleón calitatus, ¿vale? Y una vez más Vosotros diréis Pero Charlie ¿Qué vas a enfrentar al camaleón? Es decir, a Rey Rambo Contra Spider-Man No, querido amigo Eso sería una gran desventaja Para Spider-Man Rey Rambo lo aplastaría Sin piedad ¿Tienes a Spider-Man encerrado ahí dentro? Pues no Aquí dentro hay una salamanquesa Para quien no sepa lo que es Ahora lo va a ver Esta es la parte más complicada De la operación Ya que si lo hacemos mal La salamanquesa puede Fugarse Puede Darse a la fuga Escaparse Oh, la cajita para abrirse Madre mía Bueno, pues Ahí la veis Chavales Luke Dada Eso es una salamanquesa Pues ya la tenemos abierta Ahora El second paso es Coger a la criatura Que se encuentra Inside La tenemos Y la he cogido así Porque tampoco voy a ponerle A Rambo Que es todavía muy pequeño Un cocodrilo, ¿no? Para hacer un versus Me quedaría sin Rambo Pues ahí está Rambo Aquí la entrada Y aquí el entrante Chin, chin, chin Chin, 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 chin Rey Rambo Se encuentra furioso Su territorio Ha sido invadido Veamos que pasa Si suelto un grillo En el campo de batalla Es decir En el Battlefield Y murió En breves segundos De haber pisado El Battlefield Eres un gordo Rambo Te convertirás En obeso Y no podrás moverte Te moverás Menos que ahora Spiderman Usa sus mejores habilidades Y escala Cristal Muy inteligente Por su parte Yo también lo haría Ahí podemos ver Un notable salseo Hemos cacheado A la criatura Catch De coger Atrapar Veamos que ocurre Las dos con la boca abierta A Rey Rambo No le gusta La presencia De su posible Acompañante de viaje Oh Que le quería tirar La lengua A ver Dominadas Spiderman Tú puedes Yo te cuento Vamos Una Pero sigue Sigue Más Dominadas Tú puedes ¿Quieres beber Un poco de agua? Ahí tienes Pues no Vamos Rambo Admite compañía Oh A un brazo Dominadas A un brazo Señores Vamos Tú puedes Tú puedes Niño Dale Yo te cuento Me mordió Vamos Rambo Haz algo Por tu dueño La tiraste Psicológicamente Anda que si lo voy a pensar Ha pensado Para caja de grillo No es listo Vamos Aprovechate Porque se cerrarán Las puertas En breve Si no Te vas a poner Muy gordito Vamos Rambo Última reacción Para tus followers Procedamos A la liberación Mira Te ha convertido En una salmán Que es a tu tomis Procedamos A la liberación De Bicho Vamos Eres libre You are libre Vamos Vaya sarto Venga Fush Fush Vete Y se fue Maltrato animal Algún día te reencarnarás En algún animal Y serás maltratado Para darte cuenta De lo mucho que te torturabas A tus animales Aún sigo viendo comentarios De ese tipo Y eso Me da a entender Una cosa Y es que la gente Que pone ese tipo de comentarios Todavía no se ha acoscado De cómo va La zinc Con los animales A ver A los animales Cuanto menos les hagan moverse Y pensar Más empanados Se van a quedar Porque es que no tienen Niña que hacer Solo duermen Cagan Comen Y vuelven a dormir Y así Everyday Hay que hacer que se estimulen Mínimamente Un poquito de estrés Excepcionalmente no es malo Al contrario Ayuda a que se activen Las defensas del body Dicho eso Aquí me despido Y ahora vendrá el típico Oh Vaya pedazo de ignorante Y ahora vendrá el típico